Hombres y mujeres nacidos en el municipio de la grandeza, debemos de saber que el nombre dado a nuestro pueblo no fue al azar, fue pensando en el gran compromiso que cada habitante debe tener con nuestro municipio y ese compromiso es y debe ser honrar y defender a nuestro pueblo. Soy Jesús Alberto Díaz Pérez, conocido como el Profe Chus, candidato a la presidencia municipal por el partido Nueva Alianza. Nací y crecí en este hermoso pueblo, conozco los tres ejidos con cada uno de sus barrios, quiero trabajar por todos ellos sin distinción alguna. Mi prioridad es favorecer el servicio de salud, debido a que en mi caminar por todo el municipio he notado la gran necesidad de mi gente en este servicio. Como maestro le tengo un aprecio especial al servicio educativo, quiero trabajar arduamente en este servicio y brindar mejores posibilidades para niños, jóvenes y adultos que quieran superarse. Como hijo de campesinos, conozco la necesidad del campo, quiero que juntos progresemos mediante la inversión al campo, de donde obtendremos el recurso económico para solventar diversas necesidades. La visión que tengo de mejorar nuestro pueblo es grande, mediante la gestión de obras de impacto en nuestro municipio. Invito a la unidad, a la solidaridad, al respeto y a la paz, pero sobre todo a que como pueblo pequeño demostremos la grandeza de nuestro municipio. Y es por ello que pido tu apoyo para que este primero de julio deposites tu confianza en mi persona mediante tu voto. Vota por el Profesor. Vota por Nueva Alianza. Vota por la grandeza. ¡Gracias!